Hola a todos, bienvenidos una semana más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy lunes 11 de septiembre de 2023, día en el que ya se han presentado en el municipio los cursos para el nuevo año académico 2023-2024. Arrancaban esta mañana primaria y secundaria, aunque ambos tendrán que esperar al miércoles para arrancar oficialmente el nuevo curso. En la mañana de hoy comenzaban las presentaciones para el nuevo curso académico 2023-2024, que comenzará el próximo miércoles de manera oficial. En Canarias, un total de 230.000 alumnos eran llamados hoy a las aulas. Los primeros en comenzar han sido el alumnado de primaria, que junto a sus padres han acudido a sus respectivos centros educativos para conocer a sus compañeros y los nuevos profesores que les impartirán las clases durante los próximos meses. En el IES Arguineguín también arrancaba hoy las presentaciones. Para la educación secundaria era alrededor de las 10 de la mañana, donde cada media hora los cursos de primero a cuarto de la ESO iban siendo recibidos por sus profesores, que trasladaban hasta el salón de actos al alumnado, donde el director, David León, le daba la bienvenida antes de que procedieran a conocer sus nuevas aulas. Se presenta con unas ilusiones espectaculares. Este curso hemos pintado toda la primera planta para tener un centro limpito y acogedor para el alumnado. Las columnas, la entrada, estamos haciendo cambios poquito a poco, sobre todo para el bienestar del alumnado, porque creemos y estamos seguros de que el bienestar del alumnado influirá también en los progresos de los estudios. Vale, entonces, muy ilusionado, un equipo de docentes. Somos 76 profes y con ciclo, bachillerato y la ESO, con ganas de empezar ya, estábamos ya ansiosos de empezar, con muchos nervios. Todos tendrán movidas de qué curso me tocará, si me tocará con mis amigos o con mis amigas. Nada, en principio muy bien el alumnado de primero a la ESO con, ¿sabes? Así, como encogiditos los pobres. Pero muy bien, vamos a poner toda la fuerza para que estén lo más cómodos posible. Y le hemos recargado que lo más importante es el respeto, la tolerancia y el compañerismo en el centro. Después los conocimientos nosotros nos encargamos con distintas estrategias que lo adquieran. Además del alumnado que este año llega nuevo al centro, encontramos a los padres que, nerviosos y algo preocupados, acompañaban a sus pequeños en esta nueva etapa, que en general se recibe por ambas partes con muchas ganas e ilusión. Mañana seguirán las presentaciones con bachillerato y ciclos formativos y ya el miércoles arrancarán oficialmente el curso 2023-2024. Es un cambio brusco y más que encerca a dos pinos, son 80 niños y aquí hay 800 por lo menos. Yo soy positiva, yo pienso que le va a ir bien. ¿Y ella cómo está? ¿Cómo se encuentra? Un poco nerviosa, porque otros años han puesto todos los niños de cerca a dos pinos juntos y este año los pusieron separados, pero yo creo que les va a ir bien. Que va a ser bueno, positivo eso. ¿Estás ilusionada entonces? Sí, sí. No va a ser tan malo. Pues vea, ya está, ya con esto tenemos. Gracias. El primer año, sí. ¿Cómo lo llevas como madre? Pues mira, la experiencia que he tenido ha sido buena, así que es lo que transmito a ella y mi hija lo lleva bien, lo va un poco nerviosa, porque es una nueva etapa para su vida, pero bien. Yo creo que sí, que todo va a salir bien. ¿Contenta? Sí, sí, sí. No, no, no. Está contenta. Ella lo estaba deseando. Mogan ofrece un curso más, los servicios gratuitos de atención a menores, destinado a aquellas familias que tengan dificultades especiales a la hora de atender las necesidades extras de sus menores. Las inscripciones ya están disponibles. El Ayuntamiento de Mogan participa por segundo año consecutivo de la convocatoria de subvenciones del Plan Corresponsales, cuyo objetivo es la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la conciliación familiar. En esta ocasión, el consistorio ha recibido una cuantía cercana a los 39.000 euros, que empleará para llevar a cabo diferentes servicios gratuitos de atención a menores de hasta 16 años. Una de las opciones de este proyecto municipal es el servicio de atención a domicilio los fines de semana para menores de edades comprendidas entre 1 y 6 años. Y también se pone a disposición un campus de tarde de lunes a viernes en Playa de Mogán y Arguineguín para menores de 1 a 6 años. Asimismo, otro de similares características y horario en Mogán Casco y Arguineguín para aquellos niños y niñas, así como los jóvenes, desde los 7 a los 16 años. En estos campus, los menores estarán con los y las profesionales haciendo actividades de ocio y otras de refuerzo educativo, así como trabajando las habilidades sociales. Por último, existe la posibilidad de escribir a menores de entre 5 y 12 años a actividades lúdicas durante los fines de semana y o en periodo de vacaciones escolares de Navidad, tanto en Arguineguín como en Playa de Mogán. A partir de hoy, aquellas personas que deseen inscribirse en estos servicios deberán llamar al teléfono 928-15-8800 y marcar la extensión 5101 o, si lo prefieren, pueden personarse en el edificio de servicios sociales en Arguineguín en la calle Damasco número 9. El horario será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los servicios comenzarán el próximo 2 de octubre y finalizarán el 31 de diciembre. Nos presentamos un año más a la subvención corresponsable que saca en este caso el Ministerio de Igualdad, también con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, pues ha recibido una financiación de aproximadamente unos 39.000 euros. Vamos a poner en marcha cuatro servicios. En este caso es un campus de tarde para aquellos pequeñitos de 1 a 6 años, otro campus de tarde para los menores de 7 a 16 años. Vamos a tener también un campus los fines de semana y en vacaciones de Navidad y el cuidado de domicilio. Son unos servicios que se van a poner en marcha a partir del 2 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso, que es lo que dura la ejecución de la subvención. Y las familias puedan, a partir del lunes, poder inscribirse en estos servicios. Tienen que llamar al 928 15 8800 extensión 5101 o acudir a las oficinas de servicios sociales y realizar la inscripción a un servicio que es totalmente gratuito, que es cierto que se valora una serie de condiciones económicas en base a las rentas de las familias, pero que invito en este caso a aquellas familias que se quieran acoger a este proyecto, que va a ser beneficioso a la parte de la conciliación familiar y porque además creamos la parte de la bolsa de cuidados, que es un objetivo de este también proyecto para contratar en este caso a mujeres y personas transexuales, que si se quieren acoger a este servicio, pues que llamen, se inscriben y pidan información, que como bien digo, arranca el próximo 2 de octubre los cuatro servicios en base a la demanda que podamos tener de los mismos. Y atención a aquellas personas del municipio de Mogán, mayores de 18 años, que quieran retomar sus estudios básicos o iniciar una prueba de acceso a algún ciclo informativo, pues el CEPA de Mogán ya ha abierto las inscripciones a sus matrículas. El Centro de Enseñanza para Adultos de Mogán, CEPA Mogán, pone a disposición su oferta educativa para el curso 2023-2024. Podemos encontrar educación inicial de personas adultas en Arguineguín y una nueva aula en Mogán Casco, educación de personas adultas en Arguineguín y con una nueva aula en Motor Grande, título oficial de la ESO con una duración de dos años o menos y el curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclo formativo de grado superior, así como los cursos de capacitación digital y el aula mentor. Para más información e inscripción se podrán acudir al CEPA Mogán en la Plaza de las Marañuelas Número 7 en Arguineguín o llamar por teléfono al 928 57 84 78. Y en sucesos nos vamos hasta Tauro donde un hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria en un hotel el pasado sábado. Pudo salvar su vida gracias a un técnico en emergencia sanitaria que se encontraba en el lugar y fuera de servicio. Un hombre pudo ser recuperado en la tarde de este sábado de una parada cardiorrespiratoria que sufrió en las inmediaciones de la piscina de un hotel de la zona de Tauro, en nuestro municipio de Mogán, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. De esta manera un técnico de emergencia sanitaria del Servicio de Urgencias Canario, fuera de servicio, comprobó en el lugar que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzó a practicar maniobras de reanimación. Una vez que llegó al lugar el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, junto al médico y el enfermero del Centro de Salud de la zona, continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonal avanzada, logrando recuperar el pulso del afectado. Una vez estabilizado, fue evacuado en una ambulancia medicalizada hasta una zona cercana donde tomó tierra el helicóptero medicalizado que lo trasladó en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Esperamos que se recupere pronto y nosotros vamos ya a conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros, en el día de hoy destacamos que el Gobierno de Canarias se enfrenta a su primer examen parlamentario. El Gobierno de Canarias se someterá a su primer examen de la recién estrenada legislatura este martes y miércoles 12 y 13 de septiembre en la Cámara Regional, con una larga lista de asignaturas en la agenda tras apenas dos meses de mandato. Allí, los grupos parlamentarios se pondrán al día de todo lo ocurrido durante este verano, marcado por el cero energético de la Gomera, los incendios de Tenerife y la Palma o el desabastecimiento de papas provocado por la plaga del escarabajo colorado en el Reino Unido, como asuntos más relevantes. Por su parte, el Gobierno autonómico confirma que no hay canarios entre los afectados por el terremoto. El Gobierno de Canarias ha confirmado este domingo que no hay canarios entre las víctimas y ha participado en las gestiones para adelantar el regreso a los turistas canarios a las islas, a la par que ha anunciado que canalizará la ayuda humanitaria a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Así lo ha confirmado en una nota el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, que ha apuntado que desde que se conoció el suceso, el Gobierno de Canarias ha mantenido contacto con los ministerios de Asuntos Exteriores de Marruecos y de España con el fin de coordinar la ayuda necesaria y con las autoridades marroquíes. En materia migratoria, Canarias vive las 48 horas con más rescates, con más de 1.000 personas y el hierro desbordado. Canarias ha registrado en las últimas 48 horas un nuevo repunte en las llegadas de migrantes, con 1.121 personas rescatadas cerca de sus costas, entre ellas más de 200 menores y con el hierro, la isla menor de tamaño, con su capacidad de acogida completamente sobrepasada al recibir unos 420 migrantes sólo este fin de semana. En total, los equipos de emergencia y salvamento han atendido a personas procedentes en su mayoría del África Subsahariana, que llegaron en 16 embarcaciones distintas a Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. Así, a lo largo del sábado lograron alcanzar las costas canarias 469 migrantes en 7 embarcaciones. A Tenerife llegaron dos cayucos, al Hierro tres cayucos y a Lanzarote arribaron dos pateras. Y para terminar, Luis Rubiales anuncia su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. La etapa de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha llegado a su fin. En una entrevista concedida a un periodista, el máximo mandatario del balompié español, ha anunciado que deja su puesto. Voy a dimitir porque no puedo continuar con mi trabajo. Así lo ha asegurado. Además, posteriormente, el de Motril ha lanzado un comunicado confirmando su dimisión, señalando que se lo ha hecho ya saber a Pedro Rocha, actual presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol. Aunque aún hay algo de calor, no podremos negar que por fin tenemos algo más de fresco en el municipio de Mogán. Mañana, posible presencia de nubes. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo para mañana martes en nuestra comunidad canaria serán de intervalos nubosos acompañados de algo de nubosidad alta durante la primera mitad del día. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve, afectando principalmente a vertientes norte y este de madrugada y a zonas de interior durante la tarde. Serán menos probables en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios, salvo por ligeros ascensos de las mínimas en las islas más occidentales y ligeros descensos de las máximas en las más orientales. Viento moderado del nordeste, aumentando en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas durante la tarde. En cumbre central de Tenerife, viento moderado del oeste que girará a noroeste durante la mañana. En la isla de Gran Canaria, en el interior, intervalos nubosos con algunos claros en costa durante la tarde. En el sur, poco nuboso en general, aunque con algunas nubes altas durante la madrugada. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en el norte de madrugada y en zonas del interior durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías del sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes oeste y sureste durante la tarde y en general flojo en cumbres. Brisas en costa suroeste. En nuestro municipio de Mogán, amaneceremos con un denso mar de nubes que irán disminuyendo a lo largo de todo el día, dejando paso a nubes y claros donde predominará el sol. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y 28 grados de máxima. Pues hasta aquí llegamos con toda la actualidad local por hoy en el municipio de Mogán. Como siempre, darles las gracias por seguirnos y estar ahí y decirles que volvemos mañana con más actualidad a la misma hora. Hasta entonces, sean felices.